Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Project Senko Lo viene por aquí, desarrollado por estudiantes de cuarto año de DigiPenis Youth of Technology, Europe, Bilbao, estamos ante un Hack Slash, que no tiene mala pinta, lo gratuito, lo podéis bajar, está en Steam, ¿vale? Y le podéis dar cañita Hay unos cuantos juegos gratuitos, Way to Yatra, también es proyecto fin de carrera, pero la universidad de Valencia y la jugabilidad es muy, 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 muy buena Así que vamos a probarlo, ya está, vamos a darle un poquito de cariño a este Project Senko, a ver si lo ponemos en castellano, que me imagino que es resolución Bueno, pues tenemos las tres resoluciones Language, francés, no vamos a poner Euskera, mira que curioso, claro, Bilbao, pues es de Euskera El sonido parece que está bien, vibración del mando a full, volumen general Vale, pues, pues ahí que le vamos a dar Usa el de para moverte o las teclas Lo pongo en Euskera, no me entro nada, me recibes Senko Alto y claro, Woody Debería estar en las alfueras de la ciudad, ya sabes que hacer Reventar a todos los alienígenas que vea Anda y mira, con la palanca derecha hacemos el dash Y podemos Vale, tenemos un poco de X para atacar También igual a X o con el gatillo, vale Ya capaz de ir Por aquí Esta vaya, está bloqueando el camino Para de transportarte Hola Ah, pero es lo mismo Sí, vale, con la palanca es lo mismo que A Curioso Lo que pasa es que con la palanca hacemos el teleport Para donde queremos Toma ahí Y para de una patada Para usar la turbia y empujarlas a los enemigos Vale Toma, estaba ahí Esa me ha dado, ¿no? Ahí me han dado Toma golpe Bueno, vale, esto es vida Tiene toda la pinta Aquí lo pillamos y nos curamos Esto es un checkpoint por si nos crujen Yo creo que es el juego completo Vale, se bloquea Nos pasa con el Super Super bate béisbol Vitaminado Que tenemos Y lo dejaste un torron Ni tan mal Otro checkpoint Es un enemigo que tiene un escudo Combo golpe aturdidor XY Combo explosión eléctrica Toma Vale El otro combo es XXXY No Ese sí Ha salido bien Sí Con la B Ahí haces un parry Con la B haces un pequeño parry Nos voy a poner ahí El bate béisbol Ahí Voy a volver Y por qué Un suel Ahora hay que cargarla ¿No? Si yo voy a cargarla No puedo hacer Ahora hay que cargarme Imagino Habrá que cargar Toda la barra de abajo La del rayo Que si está senco Vengo con cuidado Lo sé Veo la torre Ahora Cargando Toda la barra Haces La habilidad especial Era de esperar Debería ser capaz De usar mi sistema Dash Para pasar Por estas vallas Me está ocurriendo Me está ocurriendo Que poquita vida Este es Tisratis Elmec Es un proyecto final De carrera Podéis bajar Se le parece una buena práctica Para mis botas Quique Vaya Son bombas No parece Se han autoinmolado Esto es parte Demasiado pronto Bueno Se rompe He llegado Pero el camino Está bloqueado Busco otro camino Rápido Quickly Quickly Gordor Que tal Que tal Es el de las sofás Como va Está sacabollado No No veo Vamos 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 Vale Hay que hacer El golpe especial Y no lo he hecho Acabas de terminar Bueno Víctor Bueno Central ascensor 5 Hasta ascensor Lo que nos puede ver Víctor Vale Hacemos un Desplazamiento Ahí Con el El directo O sea Si estamos en directo Cuando has llegado Cuando has llegado Ya está Es el tercer juego Vaya como reparte No colega Hombre Tenemos un boss Que ilusión Que ilusión Oh Adelantlas Por detrás Por detrás Ya está Ya lo hemos cargado No Ya no La madre Que lo parió Ahora sí Venga Uy Me he enganchado Hostia Van a fugir Un poco de vida No vendría mal My frame Qué pelmas Son estos tíos Ahora Qué poca vida Aguanta toda vida Le queda esto Macho Vamos Vamos Ahí justo Justo ¿Ya está? Bueno Pues parece que nos hemos acabado El juego Cortito 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 Bueno Pensaba que iba a ser más largo La verdad Porque el otro que probamos en su día El W2 y otra Era bastante Bastante más larguete Pero bueno Oye Ahí está Proyecto este fin de carrera De Bilbao Ni tan mal Oiga Es lo que es Príncipe Hay otro que no me acuerdo Pero lo dejamos para la semana que viene Bueno Ahí lo tenéis Si queréis echarle un tiento Pues ya veis que ha durado Ha durado poquito Ha durado poquito a poquito Este Proyecto este Pero bueno No está mal Va a ser Los Que están Terminando la carrera O que acaban de terminar Pues ni tan mal Este proyecto Venga Vamos a seguir No hay más No hay más